Eres un policía dando un rondín en la noche. Hoy como otros días, te has percatado que la ciudad luce bastante vacía, después de que la noche ha caído. Tu comandante, te ha encargado el día de hoy, visitar una zona ubicada en el centro de la ciudad, puesto que esta zona, se ha caracterizado por ser una de las más conflictivas y violentas de todo el país, sin embargo, conforme comienzas a recorrer esta parte de la ciudad, comienzas a percatarte, ¿Qué tal pareciera no ser tal cual como te han contado, puesto que debido a la hora, esta luce completamente vacía? Oh vaya. Esa persona se ve que necesita una mano. A lo lejos. Has logrado observar a una persona llevar un carrito con mercancía, la cual pareciera ser bastante pesada. Iré a darle una mano. ¿Señor necesita ayuda? No. Muchísimas gracias. ¿Se encuentra bien señor? No se preocupe. Estamos para servir. Déjeme ayudarle. Al bajar la mirada, te has percatado que esta persona transportaba pedazos de carne. Sin embargo, esta carne, pareciera ser demasiado extraña, debido al color de esta. Aguarda un momento. Esto es un brazo humano. 27 de octubre 2021. Ciudad de México. Incidente. Hombre que transportaba mientras los transportaba en un diablito.